Hasta hacia el fondo, hasta la última calle de para allá, ellos pasaron, hicieron los contenedores, pero quedó un hoyo muy profundo y iniciaron eso así, como si uno fuera vaca o no sé qué, que no pasaron jamás por ahí y dejaron los hoyos. Además, yo, la que estoy hablando también, tenía, tengo, o pronto, dice, de rodillas, y estaba en silla de ruedas y no podía salir de mi casa. Porque había un hoyo muy grande y unos hoyos, y tuvo un mío que comprar carísimo unos materiales para subir, para yo volver a mi casa. Además, ellos cuando tenían que hacer esos contenedores y vieron que había marquesinas, tenían también que preparar el área de marquesinas y no las prepararon. Y yo más nunca he podido entrar en el carro en la marquesina. Y está muy disgustado también, porque tuvo que guardar el carro en otro lado. Si usted está trabajando, además las autoridades deben dar el seguimiento a la compañía que ellos tienen, trabajando en las calles o donde sea, porque ellos saben directamente que tienen que supervisar. Y donde ellos ven que hay una casa que tiene marquesina, una entrada, no pueden dejar un hoyo. No hay aquí que irse en el enfrentamiento. Yo estuve muy mal hecho de ello. Y así estamos, con esas calles que nos sirven, cuando llueve se llena muchísimo. Y le pedimos, por favor, que esto no se quede en política. Que no se quede en política. Sino que trabajen y vayan arreglando las calles. En calle Paseo la Villa. En Paseo la Villa. Estamos como que dice, en hoyo. Y se lo digo yo, porque estoy sufriendo eso en carne viva. El salir de mi casa, con tres prótesis en la rodilla. Si estaba en silla de ruedas, ellos viendo que yo en silla de ruedas, no podía salir de mi casa. Y dejaron todos esos hoyos ahí. Así que Dios les bendiga. Y muchas gracias. Y pongan atención a lo que dice la comunidad. Que por favor, no se queden en política. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias.